¡Suscríbete al canal! Antes de que se nos acabe el tiempo, tu equipo deberá obtener acceso a la terminal, desactivar las medidas de seguridad y completar la carga. ¡Tutu ha salido! ¡Buena caza! ¡Tutu ha salido! ¡Suscríbete al canal! El terminal de seguridad debería estar en un edificio cercano. ¡Acceder a él y me pondré a buscar la ubicación del transmisor en la base de datos! ¡Vale! ¡Debería jugar unos segundos! ¡Has perdido la conexión! ¡Debería haber reposido los paneles solares! ¡Margando las unidades que hay que reiniciar! ¡Recurremos la tensión eléctrica! ¡Debería haber reposido los finales! Conexión de lente caleta, establece la conexión para terminar con la búsqueda. Still Brooks. Ya casi está, preparados. ¡Ah! ¡Bitch! De hecho, la parabólica está más adelante en otra instalación. Esperad resistencia. ¡A la mierda! ¡Activaré la alarma! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡La mierda! ¡Suscríbete! 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 La misión se ha torcido. Todos alerta, escuadra. ¡Suscríbete al canal! Cállate, no tienes tiempo para sangrar. ¡Emmo! ¡Stack up! ¡Puera de la que paré! ¡Volvemos, Boudou! ¡Cantamos todos los otros! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Go, go, go! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Bien!